Primeros hinchas de Patronato de Entre Ríos, acá en San Juan, en la previa de lo que es la semifinal de un partido histórico, ¿no?, para su club. Totalmente histórico, así es. Con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, estamos haciendo acá la superprevia y el aguante a Patronato. Llejamos muchos kilómetros para estar acá presente, ¿no? ¿Cuántos son los que llegan? Más o menos, en el informe que tenemos, siete colitivos y un par de trafic, malos particulares. Y acá estamos esperando también que Patronato es un gran campañón. Tendríamos los primeros diez puestos, pero por campañas anteriores, hasta ahora, no sé qué resulta la AFA, estamos en el descenso, pero la campaña que hizo Saba es impresionante, ¿no? Con jugadores muy poco renombre. Le hemos ganado a todos los grandes, a Boca, Independiente, en fin. Y si no a jugar por el partido que tuvimos contra Barraca, esos tres puntos, nos estaríamos en el descenso acá, justamente, ese partido que le robaron a Patronato. Bien, justamente mencionabas que eliminaron a los grandes, ¿no? Ahora en Copa Argentina también venden a eliminar a River, un rival directo de Boca. Exactamente. Y, bueno, hay expectativas, ¿no?, me imagino, de cara a este partido. Totalmente, exactamente, es así. Sí, lo que por ahí, lo que por ahí, este, un poco, la autocrítica que hacemos como argentinos es que cada ciudad tiene su propio equipo, Patronato, Paraná, acá tiene San Martín, San Juan, en Santa Fe está Colón, Unión, en Rosario de Santa Central, Newell. Este, bueno, es una pena que hinchen por los porteños, que a mil, más de dos mil kilómetros de calle, esa gente hincha de un club porteño, ¿no? Eso no pasa en Europa. Si en Europa uno está en el Mira, hincha de Mira, si vive en la Fiorentina o de Nápoli, es justamente de Nápoli, pero acá pasa todo lo contrario. Y lo que estábamos comentando acá con los señores, está un poco temeroso lo operativo de seguridad, porque a la gente de Patronato nos están mandando por las mismas calles que la gente de Boca. Entonces está un poco temeroso, porque la gente de Patronato, de Paraná, somos con la gente de San Juan, somos pacíficos, somos de familia, vamos a encontrar la primera cancha, no somos barra brava, ¿no? Este, somos hinchas fundamentalmente, ¿no? Entonces yo estaba hablando con el ejemplo operativo de seguridad, acá con los muchachos de seguridad, y bueno, no es culpa de ellos, obviamente, pero está un poco temeroso porque por el tema de esa seguridad fundamentalmente después del partido, ¿no? Bien, bueno, allí gente de Patronato, sí.